Hola mis chicas, el día de hoy en este video voy a estarles haciendo una demostración primero que nada bienvenidas al canal, si tu eres nueva por aquí por favor dale el botoncito de suscribirte aquí de abajo hoy voy a estarles haciendo una demostración de la carriola que yo acabo de comprar porque pues ya andaba que necesitaba una carriola porque ya ahorita pues ya ya casi a mis 32 semanas de embarazo ya necesitaba una y no sabía ni cual escoger entonces dije pues me gustó esta verdad por el color y me gustó por también por porque se convierte en camita porque era lo más importante a carriola con el cárcit porque ustedes saben cuando uno va al hospital pues necesita el cárcit para poder poner al bebé sino pues como te lo vas a llevar verdad y eso era algo como que me preocupaba un poco porque todavía no la tenía aunque todavía me falta pero aquí quiero mostrársela aquí voy a estarles explicando un poquito sobre esta carriola y voy a estarles mostrando la carriola si se me olvida algo por ahí por favor déjenme saberlo en los comentarios de aquí de abajo me gusta porque tiene su car seat aquí y tiene su bassinet que es la camita para el bebé verdad cuando el bebé está recién nacido cuando el bebé están chiquititos pues aquí es muy fácil de poderlos cambiar también como cuando uno va a la mola o algo aquí entonces por eso me gustó esta carriola y me encantó el color el color me gustó mucho también allá tiene lo que es la base que lo conectas a lo que es este la la el car seat de aquí como les digo miren este es la carriola está grandecita miren este tamaño que ven aquí está grandecita y es un canopy que es como un bassinet es un bassinet entonces me gusta porque tiene miren tienen pues hasta acá para que le cubra bien bien el sol al bebé cuando los bebés están chiquititos pues descubren muy muy bien el sol verdad este de aquí que está aquí se puede convertir en camita este se le baja aquí se le baja y este es como una carriola verdad entonces nada más le aprieto el botón que está aquí el botón que está aquí este entonces se le puede subir a como uno quiera paja para arriba la deslacó porque está laqueada ok este es lo de un para un niño de esto se convierte en una carriola entonces es la carriola miren una carriola y está súper o sea me encantó porque está súper grande esto de aquí está muy grande entonces hace que el niño pues no le dé el sol miren se puede recorrer aquí tiene su bolsita para que uno lo vaya viendo esto también se le puede bajar esto de aquí por si uno no se acomoda muy bien le puedes pues uno ir ajustando y más o menos como uno pueda lo puedes bajar así si lo quieres acomodarte así o puedes subirlo pues para arriba así puedes bajarlo si quieres y se como aquí es una camita déjenme enseñarles también la parte de aquí se le baja entonces esto ok nomás le das un clic aquí y aquí la parte de aquí y se convierte en una vacina como les digo miren ahora es una vacina es como para los bebés los bebecitos te puedes ya acostar aquí tú si quieres o si vas a la moda o a la tienda pues aquí mismo tú lo puedes cambiar también puedes cambiarlo también como este ahorita pues lo tengo así de frente para acá solamente le puedo quitar esto que tiene aquí y lo cambio miren si quieren tener el bebé de enfrente pues simplemente le dan aquí y aquí para abajo y se quitan de la parte esta se voltea así te lo puedes llevar así si el bebé está dormido pues te lo llevas así miren así te lo llevas o simplemente lo puedes pues voltear tú del otro lado así así miren tienes el bebé tú volteando para el lado que tú pues tú vas a querer vengar digo ya cuando crece el niño pues ya simplemente le dan un clic aquí para convertirla en carriola otra vez pues simplemente la brocha nada más de aquí y se convierte otra vez en carriola el cárcel el cárcel también lo pueden instalar aquí que me les enseño el cárcel le quitamos aparte esta de aquí el cárcel aquí tengo el cárcel simplemente lo puedo poner aquí así se va así y este también pues se recorre así ya que si lo quieren de frente pues es lo mismo miren también le lo pueden sacar de aquí la canasta está bastante grandecita también y hondita aquí puedes poner pues lo que es tú la pañalera verdad y aparte te sobra espacio aquí miren está porque está hondita entonces me gusta esta parte también porque está hondita y puedes pues poner otras cosas allí como si vas a la tienda o algo que tú puedes ponerlas aquí para ehh y este es muy fácil para ponerla en el carro ya cuando pues ya este tú ya vienes de la tienda de una cita simplemente pues quita lo que es el car seat verdad y la puedes pues doblar aquí en estos botoncitos que tiene aquí estos que tiene aquí simplemente la aprietas aquí y la bajas así y miren así queda claro que ya sin el cárcel verdad primero tiene que quitar el cárcel entonces lo mismo es para levantar de la frita en los botoncitos aquí aquí así simplemente la levantamos y ya miren ya está aquí bueno chicas espero que les haya gustado esta demostración este no creo que se me haya pasado nada pero si se me pasó algo por favor déjenmelo saber aquí en los comentarios de aquí de abajo simplemente que yo quería darles una demostración de esta carriola que es la evenflo travel system espero les haya ayudado en algo ya que pues yo ya andaba buscando una y no sabía ni cual escoger entonces me gustó esta como ahorita ya tengo 31, 32 voy para 32 semanas de embarazo entonces pues como que si si necesitaba ya encontrar una verdad muchas gracias por mirar denmele un like por favor inscríbanse al canal espero verlos en el próximo video bye